Bueno, pues vamos a repasar los datos, a ver si tiene razón él o no tiene razón él, porque claro, efectivamente, si te comparas con determinados países que no tienen comparativa alguna, básicamente porque están todos anclados en los precios, precisamente, de una situación como la de Rusia, precios energéticos marcados por Rusia, pues ocurre lo que ocurre, pero vamos a repasar entre países totalmente comparables, España, Alemania, Reino Unido, Francia, ¿vale? Pues vamos con el IPC, a ver si tiene razón esto, señor, o nos está mintiendo como tantísimas veces. España, 10,2, dato de IPC, el último recogido, Alemania, 7,6, mira, hasta en el barrio Sésamo del Partido Socialista creo que estarán de acuerdo en que es más pequeño, 7,6, más bajito, 7,6 que 10,2. Reino Unido, 9,1, Francia, 5,8, Italia, 8,0, Portugal, 8,7, Estados Unidos, 9,1, Japón, 2,4, China, 2,1, de China yo no me fiaría mucho, pero vamos, repaso realizado, señor Sánchez, ¿con quién se está usted comparando? Tenemos un IPC totalmente desbordado, totalmente disparado y disparatado. Vamos con otro cuadro, atención, a ver si tiene razón, estamos de maravilla, ¿o qué es lo que está pasando? El recibo de la luz, vamos a ver el recibo de la luz como ha evolucionado. Oye, nos ha vendido una reforma, un pedazo de reforma que nos decía, ¿cómo va a bajar? ¿Cómo va a bajar? ¿Seguro? Bueno, pues ¿cómo va a bajar? Como que no está bajando. Bueno, resultado, el último recibo que tenemos, en junio, factura mensual, 102 euros. ¿Cuándo pasó los 100 euros? Octubre de 2021. ¿Ha tenido algún momento puntual más alto? Sí, 143, pero a partir de ahí estamos sufriendo precios. Esto es el recibo medio, hogar medio en España. Cogidos los datos directamente de OCO, Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Y el resultado cuál es? Pues que según este indicador estamos moviéndonos en una banda 100, 100 y pico, después de su reforma o maravillosa reforma. ¿Para qué ha servido? Yo creo que lo han experimentado todos ustedes. Básicamente, para nada. Esta es la evolución de los precios. Atención a cómo estaba en febrero de 2021, en 55. Es decir, nos hemos ido al doble, nos hemos quedado tan anchos, pero según Pedro Sánchez no pasa nada. Y vamos con otro indicador que yo creo que es muy representativo y desde luego incluso su nombre lo identifica claramente. El índice de miseria. ¿Qué hace el índice de miseria? Sumar los dos indicadores que más repercusión tienen en la sensación de miseria de las familias. El paro y la inflación. ¿Y dónde aparecemos? Pues superando a todos los países con los cuales deberíamos estar comparándonos. Aquí está España. Efectivamente, dice, no estamos los peores. Bueno, ya tenemos Grecia, Letonia, Lituania y Estonia. Váyanse ustedes si quieren a vivir allí. Y luego vienen y nos lo cuentan, ¿verdad? Vale. España está por delante de todos los que están viendo. Está por delante de Italia, está por delante de Bélgica, está por delante de Portugal, está por delante de Irlanda, de Finlandia, de Luxemburgo, de Chipre, de Francia, de Austria, ¿vale? De Alemania. Es decir, está por encima de los países con los que nos deberíamos estar comparando. ¿Y cómo estamos por encima? En lo peor. ¿Y cómo estamos en recuperación económica? Los que peor. ¿Y cómo estamos en todo lo que perjudica la convivencia, lo que perjudica la evolución, la generación de riqueza, el poder de ir de vacaciones, de familias, el mantener negocios? Estamos los que peor. De todos los grandes, de donde deberíamos estar compitiendo, estamos los que peor. Pero a este señor, por lo visto, no le preocupa absolutamente nada. Es una cosa maravillosa. El señor que venía a vendernos el famoso escudo social, no le preocupa ni a un soberano comino, que en estos momentos las familias estén soportando lo que están soportando. Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí haciéndole una especie de ITV a los no datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!